Hola, bienvenidos. Vamos a ver en este vídeo cómo generar un mapa de curvas de nivel a color de alrededor de unos 500 sorteos de lotería primitiva emulados o ficticios. Para ello vamos a generar los primeros. Bien, aquí abajo vemos el número de sorteos que queremos hacer. Vamos a poner 500, como he dicho. Bien, lo generamos, que está un proceso rápido, y generar el vídeo en el que vamos a ver imagen o sorteo tras sorteo pasar, pues es bastante sencillo también. Escogemos la simulación. Como dije en otro vídeo, escogemos 6, 12 o 18 sorteos a evaluar. En este caso han sido 18. Y vamos a generar el vídeo. Aquí tenemos tres opciones. Hay que pulsar sí si queremos al mapa de color. No para una vista de frecuencias 3D. Y cancelar si queremos salir. Aquí vamos a pulsar que sí, porque es lo que queríamos hacer. Si queremos hacer vídeo nuevo tenemos que aceptar. Y ahora se están generando las imágenes. Que vamos a ver a modo de video show o vídeo. Vamos a venirnos a la carpeta en la que se están generando las imágenes. Se van a generar exactamente 483 imágenes. Ahora mismo vamos por la 126, tarda un poquito. Aquí vemos que la barra de progreso que estaba funcionando al salirnos del programa ha dejado de funcionar. Pero el programa sigue generando imágenes. Ya falta poquito. Incluso podíamos verlas con el visor de Windows. A ver si logro darle. Ahí está. Pero si le damos muy rápido no funciona como nos gustaría. Tiene que ir cargando, va lenta la carga. Y más si aumentamos el tamaño. En una lata. En fin. Vamos a ver las casillas que ya se han generado. Falta muy poco. Bien. Ya están todas. Y ahora vamos a verlas con el programa. Esta barra de colores que sale aquí. Nos indica el número de veces que se repite un número en los 18 sorteos que analizamos. Si aparece en azul quiere decir que se repitió 0 veces. Si aparece en amarillo se repitió 3. En naranja tirando a rojo puede que sean 5. En rojo 6. Y así sucesivamente. No he puesto más números porque normalmente como mucho he llegado a ver 11 veces el mismo número en los 18 sorteos. Con eso yo creo que es suficiente. Vamos a verlo. Como en el vídeo anterior. Si movemos el ratón. Van pasando imágenes. Aquí las vemos. Vamos por la 64. Me muevo un poquito. Ya vamos por la 79. Más rápido muevo. Más rápido pasan las imágenes. Bien. Y vamos a pararlo por ejemplo aquí. En la 158. ¿Por qué nos interesa? Porque hemos visto algo que nos llama la atención. Aquí por ejemplo a mí me llama la atención esto. Que si nos vamos... Este color rojo si nos vamos aquí a esta escala vemos que es de un número que se ha repetido 6 veces. Y por la posición veo que si este es el 49, este va a ser el 42. Va de 7 en 7. En columna van de 7 en 7. Y en fila van desde el 1 hasta el 7. Del 8 al 14. Del 9 al 21. Y así sucesivamente. Bueno, aquí estamos con el 42. Que parece ser que se ha repetido 6 veces. Vamos a irnos a la imagen 158. A ver si es verdad. Ya estamos cerca. Ahí está. Si nos fijamos, si este es el 49, si este es el menos, este es el 42. Se ha repetido 7 veces. Por eso parece un color rojo intenso. Bien. El color azul indica que el número se ha repetido 0 veces. En este caso tendríamos, si este es 43, 36, 29, 30. El número 30 todavía no ha salido en los 18 sorteos. En estos 18 sorteos. Si nos venimos aquí y buscamos, no vamos a ver ningún número 30 aquí. Veremos todos menos el 30. Muy bien. Podríamos hacer incluso, podríamos intentar incluso predecir dónde se va a producir el próximo pico. Porque esto podríamos suponer que es un mapa geográfico. Es un mapa de curvas de nivel, a color. Y efectivamente, podríamos suponer que esto es un mapa geográfico y esto es una montaña. Estos son valles. ¿Y dónde podría surgir una nueva montaña en un proceso geológico? Normalmente, si surge, es porque antes era un valle o una pequeña montaña. Entonces, vamos a venirnos, por ejemplo, aquí. A ver si hay suerte y esto acaba generando una montaña. A la larga lo va a hacer, pero no sabemos cuándo. Podríamos predecir que en 2, 3 sorteos más a lo mejor crece un poquito. Vamos a ver si es verdad o no. Vamos a ver qué número es. Tenemos 7, 14, 21, 28, 27, 26. Sería el 26. Bueno, vamos a darle que pase un poquito. A ver qué sucede con esa montaña. Bueno, parece que sí que quiere crecer un poquito. Vamos a ver. Les punta. Bueno. Ya va por 5 repeticiones ese número, aunque el de al lado ha repuntado un poquito más. Parece que el proceso geológico quería empujar por aquí más y esta montaña de que ha crecido un poquito más que la que nos habíamos fijado. Bueno. Más o menos sucedió lo que predecíamos. Incluso al final resulta que ha crecido más ese número que el que tenía al lado. Bueno. Igualmente, si volvemos hacia atrás, aquí tenemos otra montaña, pero bueno, igual que crecen pueden bajar. Y no sabemos exactamente hacia dónde va a ir la suerte. Y aquí podríamos pensar que va a crecer, pero me he fijado y resulta que decrece. Por eso esto es un juego de suerte. Una vez sí, otra vez no. Pero es muy bonito verlo de esta manera, sobre todo por los colores que se generan. A mí me encantan. Parece un arcoíris. Vamos, de hecho es un arcoíris. Tenemos azul, naranja, verde entremedia, amarillo, rojo, todos los tenemos. Luego aparecen otros colores y los números crecen mucho, si las repeticiones del número crecen mucho. Pero igualmente son unos colores muy bonitos. Este tipo de mapas me encantan. También podríamos pensar que lo que estamos viendo es una superficie del agua en ebullición. Hay puntos donde las burbujas de vapor de agua crecen, suben y salen a la superficie. Pues podríamos mirarlo de esa manera también. Podríamos creer que la suerte en este caso es un fluido que hierve. ¿Por dónde va a salir la próxima burbuja? Pues no lo sabemos. Hay que intentar predecirlas. Es muy complicado, pero entretenido y bonito. Bueno, espero que os haya gustado. Y ya nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego.